Continuamos. Hoy tenemos aquí en Apulso una persona muy especial dentro de las cofradías. Como saben, aquí en Apulso apostamos por las personas. Pasamos ya a darle la bienvenida. Rosa García, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta Semana Santa de la pandemia? Pues con mucha pena, muchísima pena. ¿Has tenido ocasión de ver altares, de ver un poco el ambiente, visitar tus hermandades? He visto algunos. He visto algunos altares y, por supuesto, el que más me ha gustado es el de mi Esperanza de Triana. Rosa, en una Semana Santa al uso, sin pandemia, ¿qué estaría haciendo Rosa? Bueno, Rosa es hermana de cinco hermandades, que son El Baratillo, San Gonzalo, La Estrella, La Esperanza de Triana y Los Gitanos. Pues con cinco hermandades, imagínate todo lo que puedo hacer yo en una Semana Santa. Con todas cumplo, ¿eh? Generalmente, yo todos los días estoy ocupada y no paro de hacer cosas. Si queremos definir a Rosa, la podemos definir como una persona valiente, una mujer coraje. Pero los que conocemos a Rosa, sabemos que la mejor definición que le podemos dar es que es la madre de Manolito. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Manolito? Manolito es su hijo y sufre el síndrome del autismo. Rosa, desde que tiene Manolito, vive la Semana Santa muy intensamente y Rosa es una de las personas que acompañan a la Virgen de la Esperanza de Triana detrás del manto. Rosa, ¿tú no puedes contar cómo empieza todo, qué sientes, qué has vivido? Pues, ¿qué siento? ¿Qué siento detrás de la Esperanza de Triana? Es muy difícil contarlo con palabras. Es un cúmulo de sensaciones, emociones y sobre todo la alegría de poder devolverle a la Virgen, con mi pequeña aportación y de promesa detrás de ella, todo lo que ha hecho por mí y por mi hijo. Bueno, Manolo es un chico con autismo, Manolo tuvo un cáncer a los cuatro años e imaginaron lo que yo le recé y a la Esperanza de Triana para que me lo dejara, para que yo podría sacarlo para adelante, pero tenía que vivir. Y claro, me encomendé a ella, me encomendé a la madre, a mi madre, le pedí que se curara, que por favor se curara, y bueno, tuve la suerte de que la Esperanza me lo concedió. Y actualmente Manolo tiene 29 años y es un chico con grandes necesidades de apoyo, pero es un chico feliz. Yo, desde entonces, Manolo se le diagnostica a los cuatro años un tumor de riñón y aquello fue terrible. Un niño de cuatro años con un cáncer, Dios mío, yo cuando pensaba decía, ¿cómo mi hijo va a tener cáncer? Si yo siempre he creído que el cáncer era para las personas mayores. Aquello fue terrible. A Manolo me dicen que el cáncer es malo, que es un cáncer de riñón malo, que había que darle quimioterapia. Y yo pasé cuatro años con el problema de Manolo. Quimioterapia y lo operan a Manolo. Le quitan el riñón y se puede vivir perfectamente sin un riñón. O sea, eso ya lo tengo más que comprobado. Pero claro, imaginaros, ese tiempo con un chico con autismo y con unos tratamientos de quimioterapia. Fortísimo. Manolo sale adelante, lo operan aquí en el Virgen del Rocío, en la unidad de oncología pediátrica. Bueno, eso no es duro. Eso es tremendo. Tú llegas allí y ves a los chiquillos sin pelo, los primeros sin pelo, con ojeras, con unos tratamientos de quimioterapia tremendos. Y ahí aguantó mi Manolo. Pero no se queda esto aquí. A los nueve meses a Manolo se le reproduce el tumor. Aquí yo dije yo, aquí ya no puedo más, no puedo tirar. Pero yo pensé, digo, aquí o sigo para arriba o Manolo se muere. Bueno, yo cuando entré en el hospital me encontré a las madres, estamos hablando de chavales, de niños, estamos hablando de bebés con cáncer. Y vi a las madres con las vírgenes y los cristos en la cabecera. Claro, yo miré sorprendida y al cabo de un rato dije, no, aquí esto tiene que ir por aquí. Y coloqué a todos mis vírgenes y todos mis santos. Por supuesto, no os podéis imaginar lo que yo he rezado para que Manolo viviera. Rosa, ¿en algún momento perdiste la fe? Hoy, en ningún momento. Yo siempre he dicho que los que tenemos fe somos unos privilegiados. Porque un palo de este tipo sin fe es durísimo, es durísimo. Yo puedo contaros de familias y de matrimonios que le han diagnosticado el tumor al chiquillo, en una pierna, en una de las veces que yo ingresaba con Manolo y ella no pudo aguantarlo y se tiró por el balcón. O sea que la fe es que mueve fronteras y además la tienes que tener. Yo mis amistades que no creen, que no tienen la fe que tengo yo, cuando quieren pedirle algo a la Virgen o a Cristo, yo siempre le digo, yo te pido mi esperanza de triana. Ya me dicen, pídeme a tu Virgen a ver si me concede tal cosa. Yo le pido, pero como te la concedan hay que llevar un ramo de flores a la Virgen. Y efectivamente, es que nunca he perdido la fe y he considerado que la Virgen es mi madre. Por eso yo he cogido y en agradecimiento, pues voy de promesa detrás de la Virgen de la Esperanza de Triana. 24 años, imagínate 24 años detrás de la bulla, en la bulla detrás de la banda de la Esperanza de Triana. Quiero deciros que también yo acompaño a la estrella, a la vuelta y acompaño a mi Virgen de la Salud. Y llevo también muchísimos años. Por tanto, las sensaciones, las emociones, la alegría, yo lloro, lloro muchísimo. Y rezo, y rezo también un montón. Y bueno, y disfruto, se disfruta muchísimo. Yo me podría poner la túnica, como me dijo un policía nacional. Señora, si usted no quiere que se haga esto, póngase la túnica. Yo lo miré y le dije, ¿usted es de Sevilla? Me dijo, no, digo, pues entonces no puedo hablar con usted, no entendería nada. Y eso es lo que te puedo contar. ¿Cuándo empiezas a ir detrás de la Esperanza, Rosa? Imagino que cuando ya Manolo está más que estabilizado. Empiezo ahí cuando Manolo tiene cinco o seis añitos. Yo me hago hermana de la Esperanza y voy detrás de ella, pero todo el camino. De eso se trata. Pero claro, decirte que nosotros vamos detrás de la banda. Con los otros palios que yo acompaño, voy detrás del mando. Pero en la Esperanza de Triana, me imagino que como con la Macarena, vamos detrás de la banda. En la bulla. Y claro, es que la bulla es muy compleja. Ahí vamos gente que tiene mucha fe, que vamos de promesa. Y va gente que lo que quiere es meterse en una bulla, ver las sensaciones de una bulla. Y yo siempre les digo, cuidado con la bulla, ¿eh? La bulla hay que saber estar y hay que saber comportarse y saber qué es lo que estás haciendo. Yo ni más ni menos lo que le agradezco a la Virgen es que Manolo esté bien. Esté vivo, esté sano y esté bien. Y claro, eso te da una fuerza enorme. Bueno, pues 24 años. Ahora aprovecho, por si alguien me quiere escuchar. Yo hace ya unos años le hice un escrito a la Esperanza de Triana, diciéndole que se había olvidado totalmente de las personas que vamos de promesa. ¿Por qué? Pues porque para la Esperanza de Triana, la cofradía termina en el manto de la Virgen. Y no termina en el manto de la Virgen. Pero no a la Esperanza de Triana, sino a todas las demás. Hay un grupo de madres, sobre todo madres y padres, que vamos de promesa. Que eso es totalmente respetable. Que además somos hermanos. Y que abandonarnos de esta manera, pues, ¿dónde está la caridad de las hermandades? Yo le escribí a la Esperanza de Triana, a la Junta de Gobierno, diciéndole, la primera vez que yo, nosotros vamos por Reyes Católicos. Y todos los cofrades saben que en la calle Zaragoza está la Cruz de Guía del Gran Poder. Pues, ¿qué ocurre? Pues claro, hay que dejarle paso a la Cruz de Guía, a la Hermandad del Gran Poder. Eso es un sitio peligrosísimo. Y lo digo yo, que llevo 24 años, repito. Tú no puedes coger a la Policía Nacional, coger a cordonar esto y dejar toda la bulla que va detrás de la Esperanza cortada. Porque ahí puede llegar un momento que pase algo, que por ahora no ha pasado, pero que puede pasar perfectamente. Eso no se puede hacer así. Cambiamos los itinerarios, cambiamos lo que queráis, el horario, cambiamos lo que sea. Pero en algún momento, en algún momento puede ocurrir algo. Y la culpa la va a tener la Hermandad. Porque estamos totalmente dejados. Rosa, son 24 años detrás del manto de la Esperanza. ¿Tú me podrías decir qué se ve, qué se oye, qué se siente, cuánto soy? Porque eso tiene que ser ya una gran familia, imagino. Claro, pues vamos a ver, se siente muchísimo. Allí disfrutamos muchísimo. Reímos, lloramos, la gente la vitorea. Es una sensación enorme. Somos, ya nos conocemos. Pero también quiero deciros que no vamos de promesa todo lo que lleva la Virgen de la Esperanza detrás. Detrás va muchísima gente. Que además va con otros intereses. Va con otros intereses. Entonces, yo he visto cosas. He visto que se han perdido zapatillas, que se han perdido bolsos. Que allí hay que tener mucho cuidado. Porque no todo el mundo va con la fe de ir detrás de la bucha. Y claro, luego tú ver las sensaciones. Yo siempre digo, yo me pongo mi faja de costalero. Eso es fundamental. Yo quiero decirte, Richard, que estuve casada con Manolo Pacheco, que fue capataz de Sevilla. Murió hace ya mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo tampoco. Y cuando Manolo estaba malo, muy malito, yo le eché la promesa a la Esperanza de Triana y Pacheco se la echó al Cristo de los Gitanos. Yo soy hermana de las dos hermandades. Yo voy con la Esperanza de Triana y Manolo iba en la Cruz de Guía de los Gitanos. Todas las madrugadas yo me pongo mi zapatilla amarrada a la rodilla para no perderla en la bulla. Llevo una botellita de agua, llevo la faja de costalero, que es fundamental, fundamental. Si no, no puedes aguantar los parones, la bulla, los empujones. Y llevo también la medalla de Manolo, la medalla de los Gitanos de Manolo. Yo hago mi promesa y la hago por él. ¿Qué veo? Que se le quiere mucho a la Virgen. ¿Qué veo? Yo llego como los nazarenos, medallita y estampita. Y le voy dando, sobre todo a los discapacitados, a las personas mayores y a la gente que se emociona muchísimo al verla pasar muchísimo. Entonces yo le doy la estampa y le digo reza. Y eso es lo que te puedo contar. La verdad es que yo me siento muy afortunada de vivir la Semana Santa como la vivo. Ya te digo que también estoy con la Virgen de la Salud, que estamos ahí con un grupo de madres que tienen una promesa también de muchísimos años. Y también quería felicitar a la Hermandad de San Gonzalo, porque hace unos años la Hermandad de San Gonzalo nos pone detrás con las mujeres que vamos de promesa un hermano de la hermandad, que es mi querido Manolo, se llama también Manolo, que nos va ayudando, que nos va ayudando, que nos va dando una alegría enorme, que nos va protegiendo, que no. Porque imagínate un grupo de 20 o 25 mujeres detrás de un manto, con lo que luego se monta de bulla, de gente que se mete. Entonces eso es de agradecer. Eso es lo que le pido yo a las hermandades, que no se olvide de la gente que vamos de promesa, que formamos parte de la cofradía. Muy bien, Rosa. ¿Tú cuando tienes la esperanza delante, ¿de quién te acuerdas? Yo de Manolito. Es que ha pasado mucho, Rosa, y yo creo que... No, pero lo que tengo delante, Manolo, ya Manolo se cura, viene de Madrid con un autotrasplante de médula tremendo, y ahora tengo que atajar lo otro. Manolo es un chico con autismo de 29 años. Al principio se te diagnostica como trastorno generalizado del desarrollo. Yo me meto de lleno en la Asociación Autismo Sevilla. Bueno, mi familia. Y allí estamos 200 familias con chicos con autismo. Manolo, además, tiene muchas necesidades de apoyo. Sabes que el autismo tiene mucho grado. Y la verdad es que Manolo es un chico feliz. Es un chico feliz y tiene todo lo que verdaderamente puede tener. Sobre todo tiene a una asociación, a otras madres como yo, con sus hijos, que estamos luchando, luchando muchísimo, porque los chavales autistas tengan una calidad de vida como tú y como yo, y que sean aceptados por la sociedad, y que los quieran y que los comprendan. Y eso es una gran familia. Y, por supuesto, Autismo Sevilla, pues qué puedo contar. De Autismo Sevilla también llevo muchísimos años, desde que a Manolo se le diagnostica trastorno generalizado del desarrollo hasta el autismo. Manolo ya te digo que es un autismo grave. Y, bueno, hemos conseguido en Autismo Sevilla que ahora, casualmente, bueno, pues estamos en la semana de la concienciación del autismo, que es el día 2 de abril. Y estamos realizando encuestas por la calle para que la gente sepa lo que es el autismo. Y, bueno, y si nos conocen, y se acerquen a nosotros, y nos ayuden, y nos ayuden. Porque hay muchas hermandades, ¿no? Sí, efectivamente. En el caso de la reención, por ejemplo. Sí, 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 efectivamente. Hay muchas, muchas hermandades. Lo sé yo también porque voy a las hermandades. Como soy tan confrade, yo soy la que va a las hermandades. A las bolsas de caridad. Sí, sí, la colaboración es bárbara, ¿eh? Tenemos muchas hermandades que nos ayudan. Rosa, muchas veces, porque hemos tenido la fortuna de conocernos hace mucho, hemos hablado de los cohetes, las hermandades. Para un niño autista, no es muy agradable, ¿no? Pero, cuidado, es que todos los autistas no son iguales. Los ruidos. No todos los autistas se tapan los oídos con los ruidos. Para nada. Manolo, los cohetes, nada. En absoluto. No quiere decir que todos tengan ese comportamiento con los cohetes. Hay veces que no, no todos. Y, bueno, pues, claro, tú tienes que saber, además, cómo es tu hijo. Tienes que... Yo a Manolo, cuando era pequeñito, lo... Y, además, tenía el cáncer y estaba sin pelo. Y la alegría que yo tenía era vestirlo de monaguillo en el baratillo. Y ahí tienes tú a Manolo corriendo toda la fila de Nazareno, con su canastito, con su... Y disfrutando. Entonces, eso lo puedes hacer. Yo a Manolo también lo he sacado de Nazareno, en La Estrella. Cuando ya es adolescente, no. Y Manolo se ponía el antifaz, un chico como él, como él, con... Con tan... Con tan afectado. Y... Y él disfrutaba. Y él llevaba su canastito, y le daba los caramelos, como un niño normalizado. Marcha de Nazareno. Bueno. Bueno. Manolo no tiene lenguaje. Manolo tiene palabras sueltas. Pero Manolo se monta en el coche y me dice, Semana Santa. Fue de lo primero que él habló. De lo primero. Entonces, yo le pongo marchas de Semana Santa. Y, bueno, y las conoce. No sabe cómo se llama ni nada, pero las conoce y siente una barbaridad. Y las tarareas. Y las tarareas. Y las silba. Silba sus marchas. Es muy curioso, porque no solamente le gusta, sino que además lo siente. Yo, bueno, me derrito totalmente cuando yo veo a Manolo mirando un palio, una virgen, porque yo soy más de palios que de Cristo. Y lo veo con la marcha y lo veo mirando a la virgen y con dos lágrimas aquí. Dijo, Dios mío, ¿cómo puede hacer esto mi hijo? Tan afectado como está. Pues que tiene su sentimiento, tiene su vena cofrade, es hermano de cuatro hermandades. Yo lo llevo a los besamanos, a los besapiés. Él ha hecho absolutamente todo, porque quiero que eso lo viva. en la medida que lo pueda vivir. Pero Manolo se emociona, como tú y como yo, y llora. El otro día estuve con él merendando y digo, le voy a poner marcha. Y le puse marcha de la esperanza de Triana, que las conoce, las conoce. Bueno, emocionadísimo. Y le pongo marcha, muchas marchas. Bueno, Rosa, sabemos que Manolito es el protagonista de tu vida, pero en Abulso hemos querido que seas tú el protagonista de hoy con nosotros. Queremos darte las gracias, yo en particular y todo el equipo de Abulso, por lo luchadora que es. Porque los que te conocemos sabemos todo lo que lleva a pasar. Y damos gracias de tener gente así, cerca de nosotros. ¿Yo qué te voy a decir? Yo qué te voy a decir. Muchas gracias. Yo siempre también llamo a Manolito conmigo, cada vez que tengo momentos de intimidad con mis imágenes. Y nada, muchísimas gracias por todo, por tu fuerza, por tu valentía y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Nos despedimos con el testimonio de Rosa García. Nosotros seguimos aquí en Abulso.